San Pedrito, San Pedrito, de Borinca en la cultura, San Pedrito, San Pedrito, Puerto Rico es tu cuna. Aves de Puerto Rico y El Campo Esleña les invitan al primer festival del San Pedrito, sábado 3 y domingo 4 de agosto en el barrio Vegas Arriba en Adjuntas. Artesanías, exposición artesanal y fotográfica, charlas, música en vivo e invitados especiales. Primer festival del San Pedrito, 3 y 4 de agosto en el barrio Vegas Arriba en Adjuntas, entrada gratis. Para más información visita la página de Facebook El Campo Esleña. Ven y conoce todo sobre el San Pedrito, en vías de convertirse en nuestra ave nacional. ¡Te esperamos! San Pedrito, San Pedrito, Puerto Rico es tu cuna. Aves de Puerto Rico y El Campo Esleña les invitan al primer festival del San Pedrito, sábado 3 y domingo 4 de agosto en el barrio Vegas Arriba en Adjuntas. Artesanías, exposición artesanal y fotográfica, charlas, música en vivo e invitados especiales. Primer festival del San Pedrito, 3 y 4 de agosto en el barrio Vegas Arriba en Adjuntas, entrada gratis. Para más información visita la página de Facebook El Campo Esleña. Ven y conoce todo sobre el San Pedrito, en vías de convertirse en nuestra ave nacional. ¡Te esperamos!